Hola mi corazón es hermoso, hoy es domingo y tengo deseo de comerme esta deliciosa ensalada de lechuga romana, le puse pepino, ahí lo ven, pepino, le puse también tomate, le puse cebolla, cebolla morada, le puse fresas, fresitas, no se si la ven ahí, fresitas, y usted le puede poner todos los ingredientes que usted quiera, también un poquito de vinagre, un poquito aceite de oliva, y un poquito de sal, y usted la puede comer como usted quiera, yo la quiero comer así como un appetizer, así como una merienda, entonces ahora me voy a hacer una margarita, estas bebidas son las que tengo, son unas botellitas de bosca, que son muy buenas, para tú hacer tus traguitos, están selladas, tengo varias, es un regalo de mi hermano, gracias brother, entonces voy a hacerme una margarita, deliciosa, las margaritas son de latas, miren, mis amores, aquí tengo la sal, vamos a preparar, muy delicioso el trago, a mi me gusta embarrar así la copa, la orillita, que quede así, son de las margaritas que yo estoy acostumbrada, ponemos un hielito, vamos a buscar una que tengo abierta, ya esta ya me la tomé, son buenas, vamos a ponerle entonces esta, que a ver, un poquito, eso es para reforzar un poquito la margarita, voy a la margarita, viene ya hecha con todo su grado, 8% de alcohol, tiene 16 onzas, es una margarita grande, y tiene su tequila, y esta es de limón, hay muchas que son de mango, fresa, sandía, esta es de limón, y a usted le va a encantar, así de delicioso, entonces, esta salecita, la pueden, las botellitas, la pueden encontrar, esta botellita que hace un trago bien fuerte, de boca, tito, marca, la pueden encontrar en los gold gris, licorería, esta sal, las licorerías también, la ven, que es para hacer margarita, para hacer así, y estas laticas también las puedes encontrar, los paquetes de 4 latas, de estas, que son bien buenas, de diferentes sabores, la puedes encontrar en todos los gastos de tu leche, en los gold mar, donde tu leche haga el carro, como 6 dólares y pico, casi 7 dólares, 4, y muy delicioso, vamos a comer esta ensalada con esta margarita, bendiciones y feliz domingo.